En la ciudad de Cartagena, el director de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera, hizo entrega al gobernador de Bolívar, Vicente Blel, los recursos para fortalecer el proyecto de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Este proyecto beneficiará a 23 familias del municipio de Santa Rosa del Sur que recibirán unidades productivas en el área de cultivos de cerdos. Los 296 millones de pesos en recursos para este proyecto provienen del programa anticontrabando de la Subdirección de Acuerdos y Convenios de la FND y se ejecutarán a través de la Secretaría de Agricultura del Departamento de Bolívar. En el Departamento de Bolívar se realizó el acto simbólico de entrega de repuestos a la Armada Nacional de Colombia, material que fue financiado a través del programa de lucha contra el contrabando de la Subdirección de Acuerdos y Convenios de la FND, con el fin de apoyar las operaciones marítimas y fluviales que han sido un componente fundamental en el éxito de la estrategia operativa para neutralizar las organizaciones ilegales dedicadas al contrabando. Este año la Fuerza Caribe de la Armada Nacional ha incautado mercancía de contrabando por valor de 21 mil millones de pesos, superando las cifras de años anteriores, lo que demuestra el compromiso de la institución en la lucha contra el contrabando. En el marco del Seminario sobre el Derecho de la Buena Administración Pública, organizado por la Universidad del Rosario, nuestro director Didier Tavera destacó la importancia del diálogo entre la nación, los territorios y los ciudadanos. También hizo un llamado a la promoción de buenas prácticas y al fortalecimiento del control interno, con el fin de realizar un monitoreo preventivo dotado de tecnología y herramientas para detectar, actuar y evitar la litigiosidad en la Administración Pública. En este evento también participaron Nero Alvis, director de Administración Pública, y la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello. La Federación Nacional de Departamentos realizó la entrega de los Premios Orca, un espacio para reconocer la labor realizada por los 32 departamentos y el Distrito Capital, en el registro oportuno y preciso de la información en el aplicativo Orca Observatorio de Registro y Control de Capturas, que refleja el compromiso a las entidades territoriales en la lucha anticontrabando. En este evento, la FND hizo mención al trabajo realizado por 19 de las 33 entidades territoriales y se hizo un reconocimiento en los departamentos de Quindío, Rizaralda, Caquetá y Norte de Santander, que recibieron un incentivo económico de 25 millones de pesos, destinados para mejorar la dotación de los equipos operativos que realizan las labores de lucha contra el contrabando.